LIMA FOTO de alguna forma merece un espacio independiente, una plataforma independiente que pueda mostrar el trabajo de fotógrafos peruanos, latinoamericanos y el resto del mundo y lo que buscamos como objetivo es que LIMA se vuelva una capital fotográfica, que se vuelva una capital donde existe un referente cultural fotográfico hacia el resto del mundo. Creo que tenemos una importancia histórica, tenemos una importancia contemporánea y son caminos que de alguna forma el FOLI quiere revitalizar como una plataforma cultural. La palabra consumo no tanto, es un poco más el entendimiento y la experiencia de vivir la cultura fotográfica, desde la educación, desde el aprendizaje, desde mirar una foto, desde tomarla, desde varios puntos. Ahora no solamente miramos fotos sino también las producimos, nos volvemos fotógrafos todos. Entonces creo que felizmente hoy en día la fotografía es un medio bastante democrático para todos y el concepto del museo FOLI es un museo contemporáneo que está más ligado a la participación de la comunidad. Ya tenemos un año acá en NIMA FOTO desde que lanzamos el museo. Ya tenemos una colección que va creciendo, ya hemos ido a Buenos Aires FOTO, hemos ido a París FOTO, hemos estado en Europa, tenemos alianzas más fuertes que nos van a ayudar a articular, le damos toda una red de contactos para hacer que la fotografía tenga una plataforma más sólida en Latinoamérica. Tenemos un equipo de trabajadores, un staff importante ahora, tenemos juradores asociados que también colaboran con el FOLI. Así que ya tenemos políticas en cuanto a qué es lo que queremos difundir en cuanto a fotografía contemporánea. Así que sí, ya somos como que lo único que estamos ahorita terminando de desarrollar ese proyecto arquitectónico de la casa que estará listo el próximo año. Tenemos, estamos en redes sociales, estamos en el Facebook, tenemos un Facebook súper activo, un Twitter que está activando noticias sobre fotografía todos los días, a cada hora. Tenemos una página web que la acabamos de lanzar, así que esos son los medios que nos pueden encontrar. Y aparte tenemos un proyecto que lo vamos a lanzar al fin de año que ya lo vamos a estar convocando también. Muchas gracias. 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 Gracias.